Bueno, en nuestras redes pueden votar por el mejor retorno, estos son los candidatos Elías Figueroa, Carlos Caselli, Marcelo Salas, Iván Zamorano y Arturo Pidal. Comienzo con el Vichy Borghi, ya es oficial. ¿Por quién? No. No, no, no. ¿Qué significa el retorno de Arturo Pidal para el fútbol chileno? Muy importante, está dentro de los mejores jugadores chilenos de la historia, un jugador que ha estado en un lugar maravilloso, con muchos campeonatos, siendo importante, y todavía activo, creemos, al menos por lo que ha demostrado últimamente. Así que se transforma, no había Elías y no había Caselli de retorno, pero se compara quizás a los otros dos jugadores que nombraron antes, Zamorano y Salas, que fueron muy importantes, y Arturo se va a transformar justamente en una... Ayer escuchamos un medio argentino y decía, quizás de los retornos a Sudamérica, a pesar que él estaba en Brasil, de lo más importante es que hubo, ¿no? Es una noticia a nivel mundial, digamos. Pichy, cuando veíamos las imágenes, se recuerda a esa final que le gana a Colo-Colo la U, la U de Marcelo Sala. Colo-Colo tenía un muy buen equipo, tenía grandes figuras, pero como técnico rival. ¿Generaba algo enfrentar a un equipo que tenía a Marcelo Sala? Marcelo, a ver, tuve la suerte de jugar contra él. Yo estaba en Audax y él estaba en Ocea de Chile. Y cuando salió a River, yo no pensé que iba a tener el suceso que tuvo. La rompió, es adorado, es venerado en River. Y para qué decirte en Italia, donde ha jugado. Y sí, siempre generaba mucho respeto. Yo digo que hay jugadores que son dentro del área muy peligrosos. Zamorano es peligroso, Sala es peligroso, y otro tipo que para mí era muy peligroso dentro del área, era Neira. Y nunca me voy a olvidar el gol que él se pierde en el arco sur. Cabezazo. Una vuelta al segundo palo. Que si hacía ese gol, perdíamos. Después fuimos a penales. Pero para mí siempre me ha generado mucho respeto Marcelo. Aldo, tú que tienes mucho contexto histórico, ¿podría catalogarse este del retorno de Vidal como el más importante en la historia del fútbol chileno? Está en la pelea, sí. Yo creo que el retorno de Elías Figueroa tiene un condimento. Primero quiero establecer, se lo plantea la producción, que a mí me parece que falta el pato yañe. El regreso del pato yañe fue de verdad muy importante, porque además vuelve tal vez en el pic de su carrera. El pato vuelve, tiene una muy mala temporada con la Universidad de Chile, va a Colo Colo y sale campeón de la Copa de la República. ¿Te acordás? ¿A qué edad volvió el pato? 32. No más que eso. ¿No estaba en la nota? No. ¿No? No. Yo leí la nota y leí el pato yañe. Quizás lo tuvieron que acortar por tiempo, no sé, pero estaba considerado. Le hicieron un pato yañe a tu nota, parecía. Perdón. Buena armase, ¿no? La leí solamente. Y no estabas atento a lo que pasó acá, ¿no? A lo que editaron. Parece que no. Muchos celulares. Bueno, Elías vuelve siendo campeón en Brasil. Lástima. Brasil, o sea, Brasil como súper potencia en aquella época. Había muy pocos sudamericanos en el fútbol europeo, había un cupo muy limitado. Y no tiene tránsito intermedio, Elías. Viene del Inter a integrarse a Palestino. Y en Palestino sale campeón al tiro, pero con un gol en la final, o sea, de la mejor manera posible. Vuelve en un año complejo porque Chile había quedado eliminado el Mundial con Elías integrando una selección que fue eliminada por los peruanos, con una sede en Mendoza que se había inventado por los chilenos. Pero el regreso de Elías es una cuestión increíble. Y el regreso de Caceli también responde porque hay un ciclo, y el ciclo de Zamorano ya había terminado en Europa, pasa por México, vuelve a Chile. Un poco lo mismo de Marcelo Salas que... Vuelve a River primero. Sí, pero Caceli vuelve cuando estaba en el Español. Es decir, pasó por Levante, se fue a Español, y tenía una rivalidad, pero a muerte con el Barcelona en aquella época, con el Barcelona de Johan Cruyff. Y Carlos vuelve a un colo-colo estelar del año 78, que sale campeón en el 79, y sale además vicecampeón de la Copa América. Con 29 años me dicen que volvió el pato yaño. Sí, no se da joven. Venía del Betis. Venía del Betis, pero había pasado por Zaragoza y por Valladolid, donde hizo grandes campañas. Me parece que Vidal está a la altura, obviamente está a la altura de esos retornos. Lo conversábamos el otro día, así como el regreso de casi todos marca una historia importante. Lamentablemente, Viván Zamorano... El final es muy abrupto y es muy triste, pero él también vuelve... Es polémico, polémico además. Extremadamente polémico, sí. Pero Arturo Vidal, claro, vuelve con una etapa intermedia, vuelve con una lesión como colchón antes de arribar a Colo-Colo, pero sin duda está a esta altura.